¡Vamos, Sili! ¡Puedele arriba, Sili! ¡Vamos, Sili! ¡Vamos, Sili! ¡Vamos, Sili! ¡Edimos que hay que discussion! ¡Vamos, Sili! ¡Cralar! Me in the Fallen Division please report to ring number 12. Men's BJJ Bluebell, 129 on. Please report to ring 12. Me in the Fallen Division please report to ring number 12. ¡Gracias! 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 ¡Faltan cuatro! ¡Vamos, Siri! ¡Faltan cuatro! Recorded! Nick Robson. Nick Robson. ¿Leís Dime 한번? R erhalten. Recorded number 7. ¡Hey! What we're talking? Yeah, that went right there. ¡Vamos, Sini! ¡3 con 20! ¡Vamos, Sini! ¡Vamos! ¡Vamos, Sini! ¡Vamos, Sini! ¡Vamos! Un minuto, cero a cero. Cero a cero, Siris, falta menos que dos. Stalin, Stalin rep, Stalin. Kamaskin-Lopez, Kamaskin-Lopez. Carlson-Gracy. Prisky-Portenat-1. Kevin Rohan from the Avengers. Prisky-Portenat-1 in check-in. Un minuto y medio, Cini. Un minuto y medio. Cini, un minuto. Cini, cero a cero. Un minuto. Un minuto y medio. 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 15 segundos, 10 segundos, Sini, termínalo 10 segundos 16 segundos 11 segundos hn si propósito Construiu ¡Suscríbete al canal!